Me sigue o no me sigue todavía Regasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere el bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jet jugando tú queis Y llamo el mío y te prendemos el spray Y tengo la corona entre ellos siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Haciendo tickets y maquillo Sin ir a Cuba, las cubanas en el cuello Pa' que lloren la mía, que lloren la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte de camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo Todas mis casas y todas mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 El hice la toma en ara me pidió los dientes Que si a Noel está choteando Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en los blancos Y me gasto un millón en el pa' de Philly Y yo estoy manco Tu pute en el VIP Tú no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que es P.I. y me mandó mal beso Y si no es Sprite no la mara beso Ey Hazme un despojo La X6 Diabólica siento en rojo Ey Ya mi disco es platino Como a Noel charteando en los Beatles latinos Me casé con una reina Mufasa 7 millones vale mi casa Una casa vale Richard Millie Y a todos ambiciosos que les pasa No es excusa Gasto 30 mil en la Medusa Ella siempre que quieren Medusa Aquí si la saca la Usa Usa Let's go Y no hay excusa En la Versace compramos toda la Medusa Me dicen rico en Medellín con la plata de la Usa Y en la calle a mí me cuidan por si alguien conmigo abusa Y no fronteen Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando ero nene Desde que tengo millones no hablo de CNN Y no hablamos tanto Y no hablamos tanto Y no hablamos como ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.